Si amas el bajo eléctrico y sueñas con aprender a tocar, entonces este anuncio es para ti. Soy América Paz, bajista, cantante y compositora, y quiero invitarte a que juntos estudiemos el mejor instrumento de todos los tiempos, el bajo eléctrico. Mi método es muy sencillo. La idea es ir cumpliendo objetivos a corto plazo. Olvídate de esos ejercicios aburridos y sin sentido. La idea es que todo lo que veremos puede ser usado musicalmente. Yo me adapto según tus estilos musicales y según lo que tú quieras aprender. Es decir, iremos directo al grano. Dentro de los contenidos vamos a aprender armonía, teoría, técnicas, Slab, estilos, etc. Si tu tiempo es muy acotado o tienes horarios demasiado complicados, también está disponible mi curso de Slab en la página www.astschoolofsound.com donde además tú podrás manejar tus propios tiempos para estudiar. Ya lo sabes, nos vemos en clases. ¡Suscríbete al canal! Gracias.